Este 2015 el Centro de Educación Especial de Pérez Celedón cumple 50 años de fundación. Tres de las exdirectoras que estuvieron al frente de la institución coinciden en el crecimiento que tiene. Ellas estuvieron en tres periodos distintos, pero cada uno tiene una historia que contar. Miriam Likénner fue la tercera directora que asumió las riendas luego del paso de educadoras como Olga Montoya, primera directora e Isabel Guilla en segunda. Esta docente ya pensionada se mostró complacida por todo lo que se encontró. Me siento muy complacida en esa mañana de poder compartir con el personal docente, administrativo y con estos niños que fueron para mí mi vida, ¿verdad? Yo, el tiempo que trabajé aquí fui la persona más feliz porque trabajé en lo que me gustaba. Me identifiqué muchísimo con el sentimiento de mis alumnos y trabajé con mucho gusto y con mucha disposición. ¿Y el ver lo que es ahora? Esa institución. Es fascinada, ¿verdad? Realmente tenía tantos años de no venir que felicito al personal docente y administrativo porque encuentro una belleza de escuela. Mientras tanto, María Elena Fonseca dijo sentirse muy contenta de ver todo lo que esta institución representa. La institución que queremos tanto cumpla 50 años para nosotros es definitivamente un orgullo haber cumplido con nuestra labor aquí. Durante unos poquitos años salguito pudimos sembrar y hoy lo estamos cosechando a montones. Hace 50 años, no se lo brinca cualquiera, ¿verdad? Y gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí festejando con todos los exalumnos que pudieron contactar para que vinieran a festejar este aniversario tan importante. Afirma que aunque se pensionó, se mantiene activa, ahora como presidenta de la Junta Administrativa. Yo no me he ido de aquí. Aquí me quedé. Ahora soy miembro de la Junta. Después de que cumplí mi labor como directora, me metieron en la Junta y ahí estoy colaborando desde ese puesto. Y ahorita, gracias a Dios, le tengo que contar que ya estamos en los últimos trámites para legalizar la propiedad y que ya la propiedad pase a ser de la Junta Administrativa de esta escuela. Por su parte, Olga Montero afirmó que centros como ese son muy contados. Fue en aquella época cuando nosotros entramos, gracias a Dios se convirtió en un centro de educación especial que le permitió albergar más población y de más edad. ¿Qué se siente en estos 50 años? Satisfacción. Satisfacción porque es un espacio donde se le brindan oportunidades a las personas con alguna discapacidad. No lo veamos como discapacidad, veámoslo como posibilidades, como retos para la población en el sentido de trabajo, de estudio, de preparación. Eso es el centro de educación especial, un lugar en donde las oportunidades para los estudiantes explotan a la máxima. Agregó que aquí se dota de toda una enseñanza para las personas con discapacidad. Muy feliz porque yo sé que la gente que está, la gente que ha estado y toda la gente que vendrá viene con ese objetivo de hacer crecer la institución, de dar oportunidades y por supuesto contentísima de los avances que hay porque para eso es la escuela, perdón, el centro. Para eso es, para crecer, para desarrollarte y para dar oportunidad y sí debemos de crecer más. El Centro de Educación Especial es el único centro especializado que atiende las necesidades educativas especiales en toda la zona sur del país. Se plantea como objetivo atender a toda la población escolar que demanda sus servicios en el cantón de Pérez Celedón.